¿De qué tengo ustedes que se vistieron, amigo? Esa es la simple pregunta, nadie va a ver este video ¿De qué? ¿De qué? ¡Ahhh! ¿De qué tengo ustedes que se vistieron a su primera esposa? De gatita ¿De qué? De gatita ¡Ahhh! ¿Por qué gatita? Para que la de la esposa ¡Ahhh! 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 ¿Pero cómo dicen que fue eso? ¡Ahhh! 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 Pues sí, porque, como dicen, no los mismos huevos de arañas que arañas en los huevos, en los huevos, en los huevos... ¡Ahhh! 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 ¿Qué dijo esta señora? ¡Señales está haciendo un poco de... ¡Ahhh! 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 หιά! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Auaah! ¡Oh! Oh, oh! Y todo niño hermano! ¿Abes? TécAmerican, ehngalas... de bursas... pedí tu me ofrepentes a la izquierda... ¿Algun áreas a mí por de ahora? ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ajá! ¿Se llama, se llama, se llama, se llama? Imagina, 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 ¿o qué es? ¿Pero qué es lo que es el sexo de la melodía? ¡Parsal! ¡Se va a parar! ¿De qué está lo que es el sexo de la melodía? ¿En qué está lo que es el sexo de la melodía? ¿No? ¿Aces es una simple pregunta? ¡Nadie va a ver este video! ¡Jajajaja! ¿En qué tenéis el sexo de la melodía? ¡Mita la melodía! ¡Ele, le, 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 les los.. ¡Mas en el sexo de la melodía! ¡Se si quiere que te atrima la melodía! ¡Nos vemos! ¡Así, no! ¡Suscríbete! ¡No vamos a pensar! ¡Arg.Arg.Arg.Arg.Arg.Arg.Arg.Arg.A. ¡Se va a dar la melodía! Es mi amigo Es mi amigo De que no me sacaste que me hiciera Mi hijo Me dije que todo va a ser exacto A su chico De que no me sacaste que me hiciera Díselo Los otros Y el que a la noche te va a cumplir Y el que a la noche te va a cumplir Y la que está cubierta te ves Así no ponen la noche y no vamos a cumplir Dijita lo que tú no sabías que hiciera un muchacho De policía De policía Porque yo no sabía Y cuando yo no sabía El que estaba yo chispa un tap Con un cincelto Porque no ¿Cómo me llamas aquí? ¿Quieres un mancanazo? ¿Quieres que te guste un mancanazo? Si Sucia ¿Cuánto tiempo de casado? Un año Beso 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 Ok, me quedo preguntado. Si, el camino derecho. ¿Ustedes creen que se hicieron la mochacha? Maestro. Ah, ¿para que decían que? Todo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. Eso sí, me han hecho una mochacha. Vamos a hacer algo.